Hola amigos, ¿qué tal? Hoy día 17 de agosto, se estará lanzando, el accesorio de la bandana dorada, completamente gratis. El creador en su Twitter nos dice, que estará publicando el link del juego, en su canal de Discord, para poder reclamarlo. A las 6 y 30 pm, horario del este. Con una cantidad de 2000 copias. Estén atentos, que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.